Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca y noche de luna llena donde se arriesga el cuero pero una linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra, Uyuyuy Bajura. Syrcio son arriba a mi sale el toro el mar Moro cambio 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 relo coro relo coro ¡Sí! 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 laève marrota este es el marbóolie levanta levanta a la vuelta hacia arriba macultiando hacia arriba macultiando macultiando allí está el pato hacia el fondo hacia el fondo ¡Reventadora! ¡Bueno! 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 ¡Es Santa Cruz, tierra basureña! ¿Dónde el tiriá dejó su huella? ¡Es Santa Cruz, tierra choroteca! ¿Dónde el tiriá dejó su huella? ¡Es Santa Cruz, dónde está la fiesta! ¡Claro que sí! ¿Cómo teste activado una directorsa? ¿Claro que sí te parecía? Eres Espíritas! ¿No practicing? Además de новые tempor 직ούов, ¿no faults specularían lasלי esaile que están creating? ¡Adiós! ¡Este no es mi pueblo! ¡Santa Cruz, grитias! ¡Varientes con Som ser nuevos! ¡Adiós! Amor para el mundo estamos increíbles... Evening years old Hoy es un día para celebrar, donde todos vamos a disfrutar ¡Partoneato! 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 ¡Ojo el mojito! ¡Lавántate! ¡Levanta! ¡ Levanta! ¡No cambias! ¡No eches al otro! ¡Hay fuerza!